Canciones de amor Los verdes de ti dejaron tus besos, tus besos de amor que no volverán. Las estrellas dirán de mí que canto sin saber a quién, pero nunca comprenderán la historia de mi gran dolor cantando mi amor. Te digo, te quiero y tú ya no estás escuchando mi voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!